Bueno, trabajando hasta el último día de la administración con los recursos que todavía hay para beneficiar a las mujeres de Reynosa en los talleres para autoempleo. Ahorita estamos, se están beneficiando a 120 mujeres y aproximadamente 280 en el programa de hábitat de servicios de espacios públicos, que son los talleres de autoempleo, que es que son de una semana. Y ahorita estamos, arrancamos con esto y vamos a terminar, si Dios quiere, a fines de noviembre con los talleres de espacios públicos. ¿De qué haces? Bueno, mira, estamos de lujo porque ahorita los materiales son excelentes, todos los materiales se les dan a las señoras que asisten para que se puedan capacitar. Y las estamos capacitando en pintura artesanal, en elaboración de artesanías en madera y yaquelados. También en velas y manualidades, velas sobre todo también en la decorada navideña y que ellas puedan comercializar lo que aprenden. Entonces es el taller de velas aromáticas, de aromaterapia y de decoración. ¿Cómo has visto a lo largo de estos tres años el trabajo que se ha dado con las mujeres y lo que ahora ellas han visto? ¿Se ha visto que ellas han visto? Claro que sí, es una satisfacción muy grande porque lo puedes ver en muchas de las colonias, ves panaderías, ves salones de belleza, ves cocinas económicas. Y son alumnas del CEDIF, son alumnas egresadas de los centros CEDIF, son 8 mil alumnas aproximadamente las que se catapultaron en esta administración. Y un 70% de ellas están empleadas o autoempleadas en sus casas. ¿Qué fue lo que se pudo notar mayormente durante estos años? Bueno, mira, el testimonio de ellas es lo más, lo que más, la realidad, el testimonio que ellas te dan de que nunca en ninguna administración se habían podido capacitar y sobre todo recibir tanto beneficio como son apoyos económicos y en materia prima para poder ellas ejercer sus actividades poniendo sus pequeños negocios o trabajando desde sus casas. Ellas se lo manifiestan. ¿Cómo se lo manifiestan? Ellas se lo manifiestan. Ellas se lo manifiestan porque la verdad es ser mucha gente.